Y me está dando por culo las putas 24 horas Diciendo a Dios que lo invite, que no sé qué Y será verdad que se te ha escapado Pues se me ha escapado ¡Bum! Tío, no me he llevado ni una y me he metido allí Ay, qué pena Cabrones Tienes que yo de por ti Buah, 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 buah Haz por culo, mécil Que cases, de verdad Oye, yo no te quiero casear, eh Todo se ha dicho Pues cuando quiero casear lo digo Y yo tampoco he querido Pero si te ha escapado esa Que se ha reído en tu cara Y digo, no, no, mejor Vamos a tirar esta torre Que yo la mía ya la he tirado Es que nosotros no la queríamos tirar Precisamente para poder farmear un poco Claro, sí, de verdad Venga, Raquel, un cruce, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga, venga, no pasa nada, el ser segundo, el ser segundo no está tan mal, en serio. Eh, ¿qué coño? Ah, vale, vale, Dios, que me la hizo, me la hizo con al limón y sal, eh. Ah, que cae el ser, que cabrón. Eh, te lo dedico, eh, te lo dedico. De verdad, para jugar no tiene ni puta idea, para robar. Ahí, ahí, veo que me conoces ya. Gitano de pura cepa. Ay, mira, gitano master me llaman por aquí, por dentro. Algo de eso, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Y eso? Ah, pues mira, que va. Venga, venga. ¿Hola? Ya, tío, te la estoy dejando, coño. Sí, pero no lleva. Ah, tío, lo siento, o sea, ¿te la ha dejado? Sí, me la ha dejado, dice. ¿Te la ha dejado? Eh, loco, me lleva de paseo, loco. No, 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 no. No, que es la otra. ¿Hola? Es que con esto que se hagan dos, macho, puito por puto, eh. Eh, pero ayudadme, putos. Qué cabrones, qué cabrones, tío. Yo voy para arriba. Vale, vale, vale. Tío, deja ya despidear de una puta vez, ¿no? Pero, ¿qué hacéis vosotros abajo? Mira, esta tía, esta tía de aquí, no se entera de nada, tío. Deja ya despidear de una puta vez, tío, puto manco. Estás en la parra, Raquel, estás en la parra. Yo en la porra. Deja ya despidear, tío, eh, o no te invito más, joder, no dejes en ridículo, tío. A ver, a ver, a ver, después de todo esto, ¿quién coño te dice que vaya a aceptar una puta invitación tuya otra vez? Pues, no, la puedes aceptar porque no te voy a invitar, tío, o sea. No, no, es que obviamente no quiero ni que me invito, es más, en terminar te borro, ya está, si te lo he dicho. Pero tío, a ver, ¿cuánto llevas, tío? Pues, más que tú. Tres pideadas, o sea, que, de verdad. Pero, 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 que me estás con... madre mía. En serio, tío, eh. ¿Soy el que me has matado? ¿Soy el que me has matado? Sí, pito aquí para, en fin, porque me das pena y tal, tío, pero esto ya es demasiado, eh. Te lo digo en serio, tronco. Sí, me vas a coger, puta. ¡Hija de puta! Oye, yo estoy aquí con dos. Van pa'l medio, eh. A ver si mueres ya, eh. Madre mía, el Razor este. Cómo hace caerse. Sí, sí, me lo he cargado yo toda la vida. Pues era mía. Sí, sí. Llego a tu nombre y todo, ¿no? Precisamente por eso le he llevado a tu nombre y lo ha matado. Digo, a ver si lo ha matado el también. He estado llegando yo, tío. Qué poco teamplay, eh. Yo solo digo que yo no he muerto todavía. Ahí lo dejo. ¡Ey! Tengo quedando el último. ¡Ey! ¡Tengo que dar de morir! ¡Tengo que dar de morir! Te va a querer kasear, tío. ¡Eh! Tenemos un papo a petar, eh. Tenemos un tío a petar. ¡No jodas, eh! ¡Ah! No, no, no. ¡Ah, este ahí voy! ¡No me he coscado! ¿Qué coño? Puto de Elsius, tío ¡Oh! Y se queda vivo, qué bueno ¡Pfff! ¡Ay! ¡Pfff! ¡Pfff! Ven aquí, bitch Uy, que mueres otra vez ¡Pfff! ¡Dios, qué potente! ¡Qué potente! ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Os venís a haceros el dragón o qué? ¡Nah! 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 ¡Dragón es por Pussy! ¡No! ¡Hola! ¡No, hombre, de verdad! ¡No, hombre, de verdad! ¡No necesitamos dragón! ¡Hombre! ¡Tú como eres una mujer, pues sí! ¡Claro! ¡No, hombre! ¡Quiero llevar! ¡Qué pro, joder! ¡Qué pro, coño! ¡Qué pro! ¡Joder! ¡Qué caseada más guarra, hijos de la gran puta! ¡Qué putos cases de mierda, chaval! Hola, lo que me está diciendo. A mi, yo que nunca caseo. Toma, hasta la torre me he llevado. Me ha cao un blast, tiro aquí el ulti, o sea... Está bien, está bien para tirar. Os invito, o sea... ¿Se invito de qué? Pero si te he invitado yo. ¡Vamos! Podríamos discutirlo. Oh, bichito. Oh, LOL, que bien lo ha hecho. ¿Eh? Oh, que cabrona. Que zorra, como se ha escapado ahí. Pero, ¿cómo me marea tanto? Sí, tío, marea a la hija pura, eh. Destrucción. Es esta. A la mierda ya. ¡Dios, Sebal, me lo hicieron! ¡Nooo, Dios! Su puta madre, chaval. ¿Qué te pasó? Te moriste, Alain. Me moriste... Te moriste nomás. Ay, ¿no has muerto todavía? En serio, muérete ya, ¿no? Ya. Yo, yo, ¿para qué te voy a morir? Esos pamancos. Esos pamancos. Esos pamancos. Hijo de puta. Amigos como esto, tío, vamos. Está alegre del día, eh. Tienes razón, eh. Morir es de mancos, eh. Lo he escuchado en mi vida una voz así, tío. De verdad. Venga, 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 boom. Vaya KS, tío. WTF, dice. ¿KS qué? Tú de mí, ¿no, cabrón? ¿Pero qué dices? Si yo no he matado a nadie. ¿Está bueno? Sí, yo. Yo, pues, no he llevado ni asistencia. Pues esto se lo juro, güey, tío. No te lo gusta. ¿Sois mancos, tío? Qué follado más bestia, tío. Sí, tío, ha estado guay, eh. Sí, tío. ¡Lol! Ha estado guapo, sí, señor. ¡Galiopo agua! Ha estado muy guapa.